A nuestro deber, los que tenemos un poquito de talento, porque un pueblo sin literatura no tiene alma, es decir, un pueblo sin alma, nada, los felicito, adelante, ya lo compraré también, lo leeremos, de eso se trata, y a Casa Concha Milende también, Yoli, felicitarte por el esfuerzo, ojalá que más gente vengan a estas tertulias, porque de verdad que son bien educativas, son un foro donde nosotros nos salimos de la rutina y entramos al contacto con el alma de la gente, pero pues cada día nos envuelve más el materialismo, la rutina, el pobre corre, pero gracias a ti y a Mayra que están destacando ese espacio que tanta falta nos ha hecho, ya yo he estado aquí también compartiéndolo con ellos, a veces se me hace tan difícil correr, yo le decía hoy a mi hermano, qué difícil se me hace a mí salir de la casa, y yo quería salir temprano, y pues todo, 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 hasta el final todavía había gente llegando a casa, y cosas pasando, y yo me escape y me vienen, pero sí, yo, de verdad, de verdad, nosotros tenemos que felicitarlo a ustedes por recibir, a Yoli y a Mayra por darnos el espacio, y encargarnos nosotros mismos de convocar, de ser agente para convocar, porque a veces no llega al público, yo conozco mucha gente que no se entera, a ver, por favor, de qué manera buscamos la forma de seguir empujando, seguir empujando, a ver, el sábado tuvimos un foro muy bueno de quinto centenario de la rebelión indígena, y se llenó como mil personas entre viernes y sábado, por el tema indígena que va a venir.